Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase de este día. Terminamos ya la tercera semana de clases. Creo que hoy de nuevo nos escribieron. Buenas noches, Ruth. Creo que hoy de nuevo escribieron en el grupo, ¿verdad? Acerca de la información que debemos de mantener al día. Déjenme ver si fue en este grupo que nos escriben de soporte ahí de inglés corporativo para que estemos pendientes de toda la información. Sí, sí, sí. Dice que terminamos esta semana. El día de mañana a las 9 a.m. revisan su progreso en la plataforma de trabajo. Está en el curso de Excel, dice. Y debe de tener ya la sección 3 al 100%. Y se les compartió aquí la imagen de los gráficos que yo siempre les he comentado que ustedes deben de entrar al progreso en la plataforma. Y ahí pueden ver cómo se va a mostrar su gráfica ya llegando al 80%, ¿verdad? Creo que varios comentaron por ahí que estaban enterados. Si alguien pues no ha podido, no vio esa información, ¿verdad? Tienen que también estar pendientes de todo lo que ellos les comentan por ahí, ¿verdad? Que son los requisitos de estos cursos en línea de Excel básico. Así es que, pues, a terminar ahora, ¿verdad? El temario y sobre todo los laboratorios. Hoy tenemos laboratorio al terminar este tema de la validación de datos. Tenemos por aquí el laboratorio corto de cuatro preguntas. Entonces, eso lo dejamos terminado ahora y quedamos ya con la tercera parte, con la tercera sección de este curso completa, ¿verdad? Así es que vamos a esperar unos minutitos que se conecten otros participantes. Ahorita son las ocho en punto, ¿verdad? No sé si tienen preguntas por ahí al día de ayer. No me quedó claro cuál era el archivo que querían algunos que les compartiera. De las funciones que les enseñé. Entonces, ahí, pues, no sé si esa persona ya estará conectada, ¿verdad? Porque a veces les muestro un libro, pero tiene bastantes hojas y solo uno o dos ejercicios creo que fueron los que les mostré. Y si no, pues, igual, ¿verdad? Más adelante, a medida que avancemos con la clase, pueden comentar acerca de eso. Igual ahora, si nos queda tiempo, con este tema vamos a trabajar un poco. Es un tema bastante sencillo. Yo tengo ahí una fórmula, otros ejercicios que les voy a mostrar, aunque van a descargar la plantilla de trabajo. Esta es la que les va a abrir después del video. Cuando ustedes descarguen, les va a aparecer esto, que es lo que él muestra en el video. Este libro con la validación 1 y la validación 2. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios. Y yo tengo también otro libro de validaciones, donde tengo otros ejercicios similares para, pues, que quede un poco más completa la información de este tema, ¿verdad? Entre más podamos reforzarlo, pues, mucho que mejor, porque así nos queda clara toda esa información. De nuevo, ¿verdad?, recordarles el progreso. Ya ustedes tienen que llevar aquí toda esta parte completa, tal y como lo menciona en el mensaje que les mandaron al grupo de WhatsApp. Y aquí, pues, ahí en la imagen dice cómo debería de estar esto completo, ¿verdad? Creo que solo faltando el examen final y no sé qué otra parte de aquí del medio curso. Así es que estemos pendientes de eso, ¿verdad? Ya después de ahora nos conectamos de nuevo el próximo lunes y ya los últimos cuatro días se van rápido. Y recordarles que el día miércoles vamos a hacer el examen final para que ya, pues, nos quede eso completo, ¿verdad? Para no tener retrasos a última hora. Muy bien, voy a iniciar entonces con el tema de este día. Estamos terminando ya la tercera sección, que es la manipulación de bases de datos. El tema de ahora es la lista con validación. No sé, en realidad no es lista con validación, es la herramienta validación de datos. Porque lista es solo una de las opciones que él tiene. Validación de datos en sí se llama el tema. El objetivo de esta clase es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validaciones de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas en las cuales se selecciona y se le aplica esta validación, ¿verdad? Restringir es configurar, de manera que queremos dejar que a esa celda solo se pueda ingresar un contenido específico y no así al azar, sino que como dentro de un rango. Esta herramienta de validación de datos se encuentra en la pestaña de datos en el grupo de herramientas de datos y el ícono se llama validación de datos. Dice que escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que puede escribirse en una celda. Como por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. Vamos a ver el video para ir entrando ya un poco más en el tema y luego comenzamos a trabajar. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor. Por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de cero punto y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enterodecimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre, que no está entre el rango, que sea igual a cierto número, que no sea igual a ese número, mayor que, menor que y los demás que tenemos aquí, mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre, le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. Le damos aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio, pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20, nos va a generar un error. Donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar, nos va a borrar el valor. Y si le damos reintentar, nos va a dejar el valor, pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso, le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año. O dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso, día, mes y año, le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo. Y en la fecha final, 28 de febrero de 2020. Le damos a aceptar. Y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha, por ejemplo, 2 de febrero del 2021. Este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor, por ejemplo, 15 de enero del 2020. Aquí sí nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero. Del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video, voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta. Le vamos a poner hora. Y luego, en hora inicial, vamos a escribir 8.00, por ejemplo. Bueno, en este caso dice 7.00 y 22.00. Le damos a aceptar y listo. Y vea cómo si yo le escribo, por ejemplo, 10.00, me va a aceptar el valor. Porque está reconociendo que son las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo las 8?00, por ejemplo. Bueno, en este caso serían las 6.00, que no se encuentra dentro del rango. Me va a dar un error. Ahora, intentemos ponerlo de esta manera. Pongámosle PM. Y observe cómo automáticamente sí me está aceptando ese valor. Porque está cambiando el formato a horas base 24.00 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde. Agradezco la atención prestada a esta clase. Recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes, no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a trabajar. Como les digo, este es el archivo que van a descargar. Después de ese video, ¿verdad? Aquí está ya. Esta no lo hace él. Este lo vamos a hacer nosotros. Y este también. Y luego vamos a hacer los demás. Esto ya tiene validación. Yo siempre les digo que hay que quitar, ¿verdad? La validación de datos. Voy a seleccionar esto. Para hacer los ejercicios. Porque si solo los agregamos y, ah, pues sí, tiene validación, no aprendemos mucho, ¿verdad? Mientras que si lo hacemos, entonces ahí tenemos la oportunidad de practicar un poco más. El ícono de validación de datos se encuentra en la pestaña datos y es este ícono pequeñito. Que está aquí en el grupo de herramientas de datos. Miren, posteriormente les voy a hacer un ejemplo para mostrarles la función de estas otras dos opciones. Para quitar la validación de datos, entramos al ícono de validación de datos y en este cuadro de diálogo le hacemos clic a borrar todos. Vamos a aceptar, vamos a ver si ahora ya me deja escribir datos. Ahora sí. Cuando ya la validación se ha quitado, entonces yo ya puedo escribir datos, cualquier tipo de datos y él los va a reconocer, ¿verdad? Como una celda normal. Porque la validación es específicamente para restringir el tipo de datos que queremos que las personas ingresen a la celda. Voy a comenzar con este rango que él hace de entre 20 y 50. Ícono de validación de datos. Primero, estas son todas las opciones que podemos hacer de validación de datos. Miren, entonces él en el tema le pone en lista de validación y la lista es únicamente una de las opciones que nos muestra en el video. Entonces el número entero lo muestra, muestra la fecha y muestra la hora. Entonces yo le voy a mostrar algunas de las otras opciones. Si lo que vamos a trabajar en este caso son números enteros, entonces seleccionamos números enteros y nos va a aparecer este criterio para establecer un mínimo y un máximo. De acuerdo a lo que elijamos aquí, perdón, en permitir, así es lo que nos va a aparecer. Mire, en personalizada no nos va a aparecer para establecer dos rangos. Nos va a aparecer la opción para crear una fórmula. En lista tampoco nos va a aparecer entre dos rangos, sino que es para crear una lista que le voy a enseñar a hacerla de dos formas. Ya sea escribiendo los datos ahí o agregándolos, copiándolos de una hoja que puede estar dentro del mismo libro. O que los datos se encuentren ya digitados ahí a la parte de la celda donde va a crear la lista personalizada con validación de datos. Voy a comenzar entonces con lo que es el número entero y voy a hacerlo tal y como ese criterio que él ha hecho, que es entre 20 y 50. Ahora bien, tenemos otras dos pestañas aquí que se llaman mensaje de entrada y mensaje de error. El mensaje de entrada es un mensaje que le va a mostrar cuando usted le haga clic en las celdas, en el cual se le ayuda a los usuarios orientándolos con referente a la información, a la restricción que tienen esas celdas. Aquí, porque como es un ejemplo, dice, escribe el número entre 20 y 50, pero ya cuando estamos trabajando en lo que es un formulario, como por ejemplo cuando dice, ingrese su número de DUI, y a veces ahí estamos poniéndolo con guión o no lleva guión, nos quedamos como preguntándonos. Entonces, en ese tipo de casos se pone el mensaje de entrada para decir, ingrese su número de DUI sin guión. Entonces, ese es un mensaje que le ayuda a los usuarios a entender la manera correcta de cómo deben de introducir ese tipo de datos. O igual, si va a introducir el número de NID, el NID lleva alrededor de tres guiones, tres si no me equivoco. Entonces, también puede en algún formato decir, escriba su número de NID sin guiones en vez del guión de un espacio. Entonces, ese es un mensaje ya de entrada que nos orienta a entender la información que vamos a introducir o de la manera que la vamos a introducir. Caso contrario, es el mensaje de error. Este mensaje tiene tres categorías. La primera es alto y este mensaje se configura para que o se establece porque ya ellos tienen el nivel de restricción. Si usted selecciona el mensaje alto, también le puede escribir aquí, ¿verdad? Y si usted no le escribe nada, le va a aparecer el mensaje que nos apareció al inicio que dice que ese dato no coincide. Las celdas tienen restricción, ¿verdad? Y el mensaje alto, la funcionalidad que tiene es que no va a dejar que los datos que no son correctos, no cumplen con ese criterio, no queden establecidos. Pero también están los otros dos mensajes que es este de advertencia y este sí le va a decir que el dato introducido no cumple con ese criterio, pero se lo va a dejar establecido. El de información solo lo va a orientar como si fuera un mensaje de entrada y también le va a dejar los datos establecidos. Entonces, ahí depende del nivel de restricción que queremos colocarle a las celdas para decidir qué mensaje vamos a establecer. Por ejemplo, voy a hacer, ya hice la validación, ¿verdad? De ponerle el número 20 y el número 50, que solo los números que se encuentren en medio de esas cantidades vamos a recibir. Le voy a mostrar, voy a dejar el mensaje de advertencia para que vean que ese sí nos va a dejar los datos establecidos. Aceptar, pongo el número 45, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Lo borro y voy a poner el número 60, mire, y este es el mensaje de advertencia que tiene cuatro opciones. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Desea continuar, sí, y quede establecido. Entonces, si usted dice, no, pues que dejen datos que no coinciden, pero a mi modo. Entonces, no es como que no tuviera mucho sentido, ¿verdad? Poner una validación, establecer un criterio, porque igual le van a dejar datos que no cumplen con esa condición. Vamos a ver las siguientes opciones. Dice, si le da cancelar, igual se lo deja. Si le da, desea continuar, ahí solo en no le va a dar la opción de borrarlo. Entonces, este, este. Tenemos que cambiar aquí, ¿verdad? Dependiendo, vamos a ver el mensaje de información. Este creo que igual nos va a aparecer. La información. Ah, bueno, en este de información ni siquiera nos aparece. Ahí está. Estaba pretendiendo que me apareciera y no me había salido del rango. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Aceptar. Y nos deja pasar, ¿verdad? Entonces, no, vamos a establecer el mensaje alto, mensaje de error alto, para que veamos la función de este. Miren, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si le da cancelar, se quita. Si le da reintentar, no le deja los datos establecidos. Entonces, este es el mensaje que más se utiliza para que no se dejen datos que no coinciden con el criterio que se ha establecido. Miren, únicamente así podemos pasar o de lo contrario, pues dejamos la celda en blanco, ¿verdad? Ahí, como le digo, depende del nivel de restricción que queramos establecer. A la hora de poner la validación, pues configuramos ese mensaje. Vamos entonces a la siguiente opción con las fechas. Nos venimos a configuración, permitir, fecha. Y aquí ponemos la fecha inicial que él ha puesto, que es del 01 al 01 del año 2020. Y aquí ha puesto, o sea, que solo ha dejado dos meses, ¿verdad? Y aquí el 28, porque es el mismo año, el 28 de febrero del año 20. Aquí solo por cumplir con este criterio, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, si yo pongo 5 de febrero del 2020, sí coincide. Si yo pongo 5 de marzo del 2020, ahí ya no coincide, ¿verdad? Ahí me salgo de ese criterio de esas dos fechas. Por lo tanto, este mensaje ya no me va a dejar continuar. Entonces, tengo que borrarle. Por ejemplo, el mes, que es el que él ha dejado bien cerrado ahí. Le puedo poner aquí del 2 y ahí sí voy a poder continuar, ¿verdad? Aquí con las horas, él nos presenta ahí, ¿verdad? Que a veces nos puede dar un poquito de dificultad por las horas del formato de las horas. Vamos a ver, dice que de las 7 a.m. a las 22. Serían las 10, ¿verdad? Bueno, no le pone ni de la noche ni de la mañana. Por aquí estoy un poquito confundida, pero vamos a ver. La fecha, ¿qué dice? No sé si aquí se va a poder poner ahí. El permitir está en fecha, no está en hora. Creo que es por eso. Ah, sí, 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 perdón. Sí, es aquí que me he equivocado. Es la hora, entonces, sí. Vamos a ver, entonces es la 7. Y aquí es la 22. Sí, por eso me daba error porque había elegido de nuevo la fecha y esto está en hora. Vamos a ver. Aceptar. Entonces, yo entiendo que es de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Vamos a ver si escribo, entonces, las 8. Sí. ¿Cuál es la hora que no nos va a dejar, entonces? Las 23. Si escribimos las 11. Sí, porque son las 11 de la mañana. Si escribimos... En las 12. Vamos a ver. Igual, a mí no me da problema. Yo recuerdo que... Sería las 23 o las 6. Sí, solo serían en este caso. Si son las 6 de la mañana, ahí es el único error que le da. Y la otra opción es que, pero si son las 6 pm, él las va a convertir en 18 porque el formato es el 18, ¿verdad? Porque aquí el rango está bien abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, ese es el único problema que le puede dar, ¿verdad? Que las horas se las va a convertir en el formato y ahí, pues, en las 7, solo las horas que sean mucho antes, como las 6 y las 5 de la mañana. Vamos a ver si al ponerle las 5. Ahí con las 5 sí hay problema porque no lo identifica. Si son las 5 de la mañana. Ahí sí nos va a dar ese problema. Si fueran las 5 pm, él lo va a convertir a 17. Entonces, con las horas sí hay que tener ahí un poquito de cuidado, ¿verdad? Con esas opciones que él nos presenta por el formato de fecha y hora. La lista con herramientas. Aquí comenzamos con el primer ejercicio de la lista de las herramientas. Quiero ver, después vamos a la validación 2. Muy bien. Aquí voy a hacer el primer ejemplo de la lista. Dice lista de herramientas. Fíjese que la lista de herramientas se crea, como le mencionaba, a partir de dos opciones. La primera es que usted digite ahí los nombres que quiere que le muestre la lista. ¿Verdad? Y la segunda, como le decía, es que usted ya los agregue. En este caso dice lista de herramientas. Vamos a ver, voy a poner unas dos herramientas. Martillo. Clavo. Ahora, tengo que, no me recuerdo, voy a hacerlo con esos dos ejemplos. No recuerdo si es coma o punto y coma el que le tenemos que poner. Vamos a ver. Entonces, es punto y coma. Si le pone coma, mire lo que va a pasar. Le va a aparecer así unido. Entonces, la voy a ir a modificar. Le voy a poner... El punto y coma. ¿Qué otra herramienta podemos poner? Tijera. Vamos a ver. Ahora sí, mire. Le tiene que hacer el punto y coma. Entonces, cuando usted va a escribir los elementos de la lista. Destornillador. Muy bien, ya lo vamos a agregar. Cuando usted va a escribir los elementos de la lista, porque no los tiene en una base de datos. Entonces, usted tiene que poner el punto y coma y luego dar el espacio. ¿Cuál es la característica de las listas? Que las personas no tengan que escribir una de las opciones, ¿verdad? Sino que tengan que ellas elegirlas a través de esta flechita. Aquí, pues, en las listas, por lo general dice, escoja una de las opciones disponibles o seleccione, ¿verdad? Y entonces, ya en la celda, al hacerle clic, no se activa para escribir, sino que se muestra esta flechita. En este no tiene que haber mensaje de error, ¿verdad? Porque también, bueno, si se logra escribir, igual le va a aparecer el mensaje de error. Por eso es que se debe de poner que la persona seleccione, ¿verdad? Una de las opciones de la lista disponible. Voy a agregar entonces. Entonces, ahí estaban diciendo destornillador. Destornillador, lo agregamos, ¿verdad? Y cada vez que vayamos agregando otros objetos, aquí los va a ir mostrando. Estamos bien hasta aquí, no tenemos dudas con cuanto a estas opciones de validación de datos. Voy a pasar a la siguiente. Mire, en esta hacemos la segunda opción para crear la lista. Dice, selecciona un vendedor. Aquí están los vendedores. Esta es como la manera mucho más fácil. Porque no tiene que escribirlo. Si no los tiene seleccionados a través de esta flechita, vamos a comprimir lo que es el cuadro de diálogo de la validación de datos. Y aquí venimos a seleccionar los datos para agregarlos aquí en este rango de celdas. Y una vez agregados, miren, se los va a mostrar con lo que es las referencias relativas, ¿verdad? Esta es una de las referencias absolutas, perdón. Esta es una de las características de estas herramientas que ellos hacen las referencias absolutas para evitar que se agreguen otros datos que no coinciden con esto, ¿verdad? Una vez agregados, le hacemos clic en aceptar. Y de esta manera, aquí tenemos todo el listado de nombres que están aquí. Miren, Rodolfo, ¿verdad? Selecciona un vendedor. Entonces, ya venimos y lo seleccionamos conforme a todos los que están ahí. Para mí, esta es la manera más fácil de crear una lista. Ahora, estos datos usted los puede tener también en otra hoja de cálculos. Entonces, lo voy a mostrar. Lo voy a quitar de aquí. Cortar. Lo voy a venir a pegar aquí. Y esta herramienta le va a dejar irlos a buscar en otro lugar. Voy a quitar. Una vez quitado, mire, ya no le va a aparecer la flechita, ¿verdad? Entonces, lo vamos a borrar. Ahora sí, voy a ir a hacer la lista teniendo los datos en otra hoja de cálculo. Lista. Mire, una vez que lo comprimimos, si tenemos aquí 10, 5 hojas, ¿verdad? Lo venimos a buscar. Ahí se agrega. Lo primero que se agrega es el nombre de la hoja de cálculo que usted abre. Seleccionamos los datos. Expandimos, ¿verdad? Y ahora vemos que ya están. Dice que es hoja 1 y ahí está la referencia absoluta. Le hacemos clic en aceptar y ahora ya están de la misma manera agregados a la lista. Por eso es que le decía de que el tema es la validación de datos independientemente si va a crear o no listas porque no es solo la lista lo que va a crear. Acá son varios ejemplos. Esto es en la hoja de ejercicio, ¿verdad? Que se descarga. Pues yo que acabo de agregar la hoja otra para mostrarle esa manera. Ahora le voy a mostrar. Voy a quitar esta validación de datos. Si le hago clic en sí, los quiero borrar todos, aceptar. Ahora voy a escribir cantidades que no van a coincidir con ese rango. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar el año y aquí voy a dejar establecida la hora 23. Como ahorita ya no tienen la validación, entonces no me dan problema. La voy a volver a establecer. Este es el número entero. Aquí tiene 20. Aquí tiene 50. Aceptar. Aquí voy a establecer la fecha de nuevo. El 1 del 1 del 20. Y aquí es el 1. No, aquí es el 28. Del 2. También del 20. Voy con la siguiente validación. Que es la hora. Aquí tiene la 7. La 7. Aquí tiene la 22. Y ahora aceptar. Vaya, mire. ¿Qué sucede cuando usted ya tiene los datos establecidos en las celdas y no coinciden con los criterios de validación que usted ya estableció? Es entonces que se utiliza esta opción. Mire. Dice rodear con un círculo los datos no válidos. No son válidos porque eso ya no cumplen con la validación, con los criterios de validación que pusimos. Pero como ya estaban introducidos, no significa que se los va a borrar, sino que no va a pasar aparentemente nada. Entonces esto se utiliza para cuando usted dice voy a aplicar la validación de datos, pero ya tengo bastante información. No la quiero borrar, pero quiero hacer el análisis. Aquí pues sabemos que esos datos no coinciden, pero cuando usted tiene una base de datos bastante grande y aplica validación, esta es la forma que se utiliza para detectar a dónde están los datos que no coinciden con esa validación y cambiarlos. Una vez se han identificado, borramos los círculos de validación y ya quedan los datos de esa manera. Mientras usted no los toque, no le va a mostrar el mensaje de validación. Ahí sí ya no lo vamos a poder, ¿verdad? Ahí sí ya le tira el mensaje porque ya en ese momento lo quiero modificar. Esta fecha, mientras yo no la toque, no va a mostrar el mensaje porque ya estaba establecida. ¿Preguntas, dudas con esto que hemos visto hasta aquí o puedo continuar? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hemos entendido toda esta parte? Brenda de Villatoro dice, estamos bien. ¿Alguien más que tenga preguntas o todo claro con la validación? ¿Entendió todo lo que he hecho, todos los procedimientos que he mostrado? María del Carmen dice, es de practicarlo. Exacto, ¿verdad? Todo lo del funcionamiento de este programa y todas las herramientas que vemos, pues es de practicarlos porque a veces lo vemos fácil, pero a la hora de hacerlo nos equivocamos en algo, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que teníamos que practicarlo o en el momento irlo haciendo o anotar a veces un paso que se nos olvida, ¿verdad? Porque en la plataforma pues no aparece mucha descripción de cómo hacer las cosas y cuando no tenemos temario cómo ir haciendo paso a paso, ¿verdad? Entonces es el momento que tenemos que a veces ver el video para ver cómo se hacía un ejercicio porque es normal, ¿verdad? Que solo con ver a veces un paso se nos olvide o nos recordemos de algo pero no lo hagamos bien porque nos equivocamos en un proceso, ¿verdad? Eso es normal. Entonces al practicarlo pues ustedes ya podrán ver cada una de las opciones que tanto en el video y yo pues en esta hora de clase les muestro esto es igual, ¿verdad? Lo que él hace las fechas aquí he creado una lista con diferentes acciones dice seleccione un día de la semana tengo el ejemplo 2 aquí es donde le voy a enseñar a poner el mensaje de entrada mire, por ejemplo, aquí dicen sueldos aquí tiene que escribir un sueldo pero mire, hay un rango dice sueldo válido de 300 a 500 quiere decir que si yo escribo 250 dice si su sueldo es mayor de 500 favor llenar el siguiente formulario ahí configure el mensaje de error he configurado en este el mensaje de error y también he puesto un mensaje de entrada que ayuda a ubicar mire, cuando le haga clic bueno, ahí no me deja pasar cuando le haga clic en cada una de las celdas me va a aparecer el mensaje que dice sueldo válido de 300 a 500 voy a quitar la validación para mostrarle de nuevo cómo lo hice estaña datos nos venimos a validación quiero borrar todos aceptar igual aquí voy a hacer el ejemplo mire de de lo que son los mensajes de entrada como estos son números enteros verdad entonces voy a configurar número entero el mínimo es 300 y el máximo es 500 ahora en el mensaje de entrada verdad era el mensaje que decía sueldos entre 300 500 a 500 aceptar y ahí está mire ahora qué sucede bueno no tenía sueldos menores entonces no 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 voy a poder mostrarles de nuevo los círculos rojos porque no tenía esos sueldos menores tenía que verlos agregados mire el mensaje de entrada de error verdad aquí también puede ustedes además de que el programa limita que los datos no queden establecidos yo le había puesto el mensaje de error que decía si su salario es superior si el sueldo es superior a 500 toma favor llenar llenar el siguiente formulario verdad o dejar esta casilla en blanco etcétera ahí pues como nosotros lo queramos poner para no dejarlo así únicamente de que no coincide ese número verdad si si el sueldo es superior a 500 favor llenar el siguiente formulario muy bien 600 ahí aparece mire si el sueldo es superior a 500 favor llenar el siguiente formulario verdad y aquí pues no nos va a dejar pasar aquí está el mensaje de entrada y ahí está el mensaje de error le ponemos 500 y ahí nos va a seguir apareciendo el mensaje de error cuando activemos cada una de las celdas media vez escribamos las cantidades correctas no nos va a dar ningún aquí hay validación mire fecha válida del 2010 en adelante entonces este mensajito de entrada ayuda aquí voy a crear una lista verdad departamentos voy a crear una lista de nuevo lista voy a seleccionar los datos en este ejemplo los he puesto ahí a la par aceptar aquí me quedó la lista no seleccioné la celda donde lo tenía que hacer entonces la voy a hacer de nuevo lista lista desplegable omitir los blancos mensaje de entrada podemos ponerle verdad seleccione uno de los departamentos de la lista seleccione uno de los departamentos de la lista aceptar y ahí está seleccione uno de los departamentos de la lista también le podemos poner verdad haga clic en la flechita y seleccione un departamento por si las personas porque si está así mire no se ven las flechitas no se van a mostrar verdad entonces aquí se les tiene que poner algo que los oriente y aquí pues ya les aparece verdad seleccione aquí quizás es más como útil el ponerle haga clic en la flechita y seleccione un departamento no sé si estamos claros con toda esta información o tenemos dudas vamos a pasar entonces a la siguiente opción que es la validación tres esta es la validación en donde lo configuramos con una fórmula que es la validación personalizada y se utiliza para no repetir datos en por ejemplo en una base de datos que usted utilice nombres códigos y usted dice no quiero que se repitan entonces aplica la validación de datos que le va a permitir analizar o le va a permitir no introducir datos repetitivos por ejemplo aquí los códigos van del uno al nueve voy a hacer el ejemplo aquí voy a repetir por ejemplo el código dos ya está la fórmula mire que no me deja repetir entonces la tengo que eliminar aa09 es el código entonces voy a quitar esa fórmula para que ustedes vean cómo se configura mire nos venimos verdad primero voy a borrarla ahora sí hoy sí ya puedo repetir a este como código tres y no va a haber problema mire tres y tres voy a aplicar la validación configuración personalizada y ahora vamos a establecer la fórmula son muy pocas las fórmulas que se pueden utilizar en la validación de datos y una de ellas es igual contar verdad hay otras que se ven en excel avanzado pero una de las más no fáciles sino que una de ellas es contar verdad las otras se utilizan ya para trabajar en bases de datos en donde usted quiere con otras funciones realizar extraer datos y realizar otras funciones esta se utiliza para evitar que se introduzcan datos repetitivos y es igual contar si se llama igual contar punto si abrimos paréntesis y agregamos el dato donde se encuentra esa esa lista en la que yo quiero evitar la repetición de datos en este caso se encuentra en la columna C agregamos dos puntos de nuevo C punto y coma y ahora establecemos a donde se encuentra si yo la pongo de tela C1 quiere decir que en ninguna de las celdas de la columna C se va a poder poner datos repetitivos entonces voy a poner C1 aunque la lista aquí comienza en C8 pero si usted la pone DTC1 de esa manera cierra verdad que en ninguna celda de la columna C se van a poder poner datos repetitivos cierra paréntesis agrega de nuevo el signo igual y este 1 es el que hace que no se puedan hacer agregar datos repetitivos si usted tiene una base de datos y dice solo puedo permitir dos nombres iguales dos códigos que se repitan entonces usted en vez del 1 pone el 2 si usted dice 3 es lo más que se pueden repetir nombres números productos etcétera usted pone el número 3 una vez que tenemos la fórmula le hacemos clic en aceptar y lo mismo verdad quiero analizar que no tenga quiero analizar que no tenga códigos repetitivos cuál dice que es el repetido el 10 el repetido es el 3 vamos a ver creo que me ha dado un error el repetido es el 3 este tendría que ser el 6 ahí estamos bien por ejemplo si este lo quiero poner ahora como código 9 no hay un problema voy a ir a verla a examinar igual contar si c dos puntos igual contar si si estamos en la columna c dos puntos c punto y coma c1 igual a 1 bueno voy a ponerle aquí le voy a cambiar el 1 le voy a poner c8 en ese caso tal vez para que cierre ahí le vamos a dar aceptar y ahora vamos a ver si ahora me identifica voy a seleccionar y ahora quiero que me identifique donde está el dato ahora sí verdad hoy sí me identifica donde está el el círculo con los datos no válidos ahí está el código repetido una vez lo he identificado lo quito y ahora lo voy a cambiar este reintentar hoy sí ha quedado bien el 9 el segundo es el que no me deja quitar voy a venir a modificar este porque este tiene que ser 8 y este tiene que ser 9 y ahí estamos bien de esa manera no hay códigos repetitivos vamos a ver aquí vamos a suponer que nos equivocamos en la numeración y de nuevo repetimos el 5 mire ahí es donde no lo va a dejar verdad entonces este tiene que ser el 6 igual lo puede hacer con no sé si ya le había puesto en el ejemplo este lo puede hacer con los no no tiene con los productos verdad usted puede aplicar esta fórmula en cualquier columna que tiene datos verdad y lo que va a hacer es que no se puedan repetir o que se puedan repetir dos veces hoy lo vamos a poner creo que aún tengo unos minutos para ir a hacer el laboratorio perdón es igual contar punto si abrimos paréntesis esto está en la columna de dos puntos en las fórmulas no hay no hay problema que usted ponga mayúsculas o minúsculas verdad punto y coma estamos trabajando en la de las estoy poniendo en mayúsculas para que ustedes las puedan ver mejor estamos trabajando en la de ocho cierro paréntesis y ahora le voy a poner el número dos con eso indico que puedo poner puedo tener dos productos repetidos bueno y aquí está camisa y camiseta vamos a ver si yo cambio esta camiseta por camisa allí no va a haber problema porque puedo tener dos ahora esta corbata la voy a cambiar y le voy a poner camisa allí si ya nos va a dar el mensaje de error porque solo puedo tener dos productos repetidos verdad no puedo poner tres por el número que puse en la fórmula esta era corbata entonces así lo puedo como que no coincide que hay otra corbata vamos a ver dos gorras si puedo tener camisa camisa pero aquí estaba poniendo corbata a ver qué error me da con corbata porque yo no veo otro repetitivo yo solo tengo una pregunta dígame cuando usted pone en base hasta la hasta la hasta la número ocho estamos hablando de la lista pero sería el número uno hasta el ocho será por eso que no le deja no 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 cuando le pongo la d ocho es de que ahí inician los datos que él ya no va a dejar que puedan estar repetitivos no le pongo el final quiere decir de que si yo vengo a agregarlos aquí creo que él lo va a contar todavía vamos a ver ok ok zapatos gracias quiero ver zapatos no 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 se ha cerrado entonces ah no 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 estas no las seleccioné estas no las seleccioné por eso creo que las tendría que seleccionar tendría que haber seleccionado desde aquí hasta aquí para que él agarrara esta esta validación entonces solo le pone en las en la columna donde inicia aunque aquí quizás por esto me está dando algún error porque por lo general en esa fórmula se cierra poniéndole de 1 c1 para que ya no haya repetición en todo lo que es el el en todo lo que son las celdas que tiene esa columna fíjense quizás aquí por a veces por estando estar practicando en ponérselo en quitárselo a veces ya nos puede dar algún error pero aquí este al seleccionarlos entonces se se configura esta y en la en las en la tercera letra que pone le pone el valor a donde inicia pero como le digo yo lo he hecho en otras ocasiones y me agarra desde aquí de telas de 1 o de telas de 1 muy bien no sé si hay alguien más que tenga duda creo que estamos bien aquí con el tema de validación de datos verdad como le digo es un tema bastante amplio verdad tendríamos que ver pues ustedes en otros cursos que reciban más adelante van a ver más ejemplos de validación de datos y a lo mejor ven otras otras funciones otra función con la que se hace es también con la función indirecto pero como le digo ya son temas bastante avanzados muy bien entonces si no hay más dudas y comentarios creo que todo les quedó claro verdad ahí pueden ustedes ver el video para ver la función que utilizamos que es la función igual contar sí para que en el momento que ustedes lo quieran practicar pues puedan hacerlo aquí tenemos el laboratorio de este día y vamos a resolverlo para que el día de mañana cuando ya revisen la plataforma ya usted tenga pues este también 100% de esta tercera sección de este curso terminado la número uno dice cuál es la ruta cuando dice ruta verdad es como el proceso que debemos de seguir para utilizar la herramienta de lista de validación de datos cuál es el proceso que debemos de seguir para realizar esta lista con validación de datos recordemos que está en la pestaña por aquí están contestando verdad Brenda dice que es la número dos pestaña datos Ruth Ruth también dice que es la dos y alguien por aquí más nos opinó que era la dos verdad entonces contestemos o anotemos que es la dos para que al terminar la clase usted lo haga en su plataforma y pues el día de mañana tenga todo completo verdad de la pestaña datos las herramientas de datos y la validación de datos número dos dice qué elemento es indispensable para introducir una lista desplegable en la validación de datos en Excel dos número dos número dos dice fíjese que tengo dudas porque puede ser una coma la última porque hay computadoras que puede ser coma o punto y coma exacto así es así es esto esto de la coma y del punto y coma en Excel depende de la configuración de de la computadora y de la y la configuración de la computadora pues prácticamente agarra o comprende lo que es la configuración del programa verdad los programas se adaptan a la configuración del equipo a la hora de instalar el sistema operativo qué qué tipo de teclado eligió verdad todo eso se configura entonces de ahí dependemos se lo digo porque yo he dado cursos verdad presenciales de Excel en un salón de cómputo veinte computadoras quince trabajan con punto y coma cinco dos tres cuatro pueden trabajar con la coma entonces siempre les digo ahí depende de la configuración del equipo no es exacto verdad entonces no es ni la coma ni el punto y coma sino que depende del separador de sintaxis que mi programa Excel tenga configurado así es que anotemos por ahí que eso es la cuatro al final se los voy a les voy a dar la opción de mostrar la respuesta para que ustedes lo vean responde verdadero o falso a la siguiente afirmación en el criterio de validación de datos permitir decimal solo se podrá escribir un número decimal como por ejemplo cero doce falso verdad no lo hicimos pero él nos dice en el video de que podemos poner un un número entero con decimal como 1.5 verdad 2.7 en el mismo criterio podemos incluir enteros la verdad esto nos faltó probar verdad responde verdadero o falso a la afirmación siguiente los tipos de validación de datos que se pueden utilizar son dependientes e independientes responde verdadero o falso para la afirmación los tipos de validación de datos se pueden utilizar dependientes e independientes sí verdad podemos utilizarlos independientes los podemos agregar o los podemos extraer de otra base de datos entonces esto es verdadero quiero ver la respuesta de esta sí mire dependerá del separador de la sintaxis que mi programa de excel tenga y aquí está la dos entonces con eso terminamos verdad usted anótelas terminamos ya la siguiente semana ya no hay más aquí la tercera semana al darle siguiente nos vamos a lo que es la cuarta semana para terminar el curso se nos acabó el tiempo agradezco su participación verdad el tiempo que ustedes le dedican a esta clase así es que que pasen una feliz noche que tengan un feliz fin de semana y si Dios nos lo permite pues nos conectamos el próximo lunes para terminar el curso ya con los últimos cuatro días de trabajo buenas noches dice Brenda de Villa todos cuidémonos y descansemos verdad para que la próxima semana pues estemos con muchos ánimos para seguir trabajando feliz noche a todos gracias Ruth feliz noche muchas gracias feliz noche buenas noches noches a todos gracias a todos ¡Gracias!